¡Prepárate para lo que viene! ¿Me has oído bien? ¡Disfruta tu jubilación! No volverás a ser el corredor que un día fuiste. No puedes darle marcha atrás al reloj, chico. Pero puedes volver a darle cuerda. El mundo de las carreras está cambiando. Rodillos, túnel de viento, realidad virtual. Eso hay que ajustarlo. Y un simulador de carreras interactivo. Peligro, se ha saltado una barrera. Está en llamas. Va en sentido contrario. De la vuelta. ¡Apágalo! ¡Apágalo! Se ha estrellado. Tenemos mucho trabajo. ¡Qué emocionante poder entrenarte! Visualízate ganando a ese tipejo. ¡Avante! La playa me ha tragado. Cada semana, corredores veteranos se retiran para hacer hueco a estos pilotos más jóvenes y rápidos. ¡Macuilla ha pensado en la retirada! Vale, sin comentarios. Paparazzi. Nunca serás más rápido que Storm, pero puedes ser más listo que él. ¡Buena suerte! ¡La necesitarás! Yo decidiré mi final. ¡Esta vez no me ganas! Voy a por ti, Storm.